¡Suscríbete al canal! El 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 suplicar la presencia en el escenario del presidente de Musitec, Asociación Civil, que es el músico histórico de México, el gran baterista Salvador Merchant. Quisiéramos ofrecer el primer reconocimiento, Salvador. Como no, muchas gracias, es un honor, es un gran privilegio para Musitec presentarse en esta maravillosa tierra de Culiacán, Sinaloa, con esta maravillosa orquesta de músicos fuera de serie, grandes músicos extraordinarios, felicidades a todos, y con nuestro gran amigo, este gran grupo, Wet Pain, Yacerata, Wet Pain, maravillosos músicos, estar aquí, y para mí es un honor entregar este reconocimiento para el Festival Cultural Sinaloa 2017. Dice, Musitec Asociación Civil, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, otorgan el presente reconocimiento al Festival Cultural Sinaloa 2017 por su amable invitación para participar en el concierto Yacerata, Wet Pain, Symphonic, Jazz and Strings, realizado el 18 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio, en la ciudad de Culiacán, México. Hago entrega, muchas gracias, muy amables, gracias por todo su apoyo, gracias. Es un gusto entregar para esta extraordinaria orquesta y a este gran máster, el maestro, darle este reconocimiento para la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Maestro, muchas gracias, muchas gracias por su arte, gracias. Un gusto entregar a este gran músico mexicano, al maestro Roberto Arballo, el famoso Betuco, gran guitarrista, gran músico. Entregar este reconocimiento con todo nuestro cariño y nuestra admiración. En nombre de Musitec, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Y bueno, la música. Hay una cosa muy importante, porque todos los personajes que están en el escenario son muy importantes para la música. No sé si aquí llega la cadena, la cadena de Radio Imer, si llega aquí a Culiacán, de él. Bueno, a través de Internet llega, promueve mucho la música buena, la música clásica, el jazz. Y hay un programa muy importante que se llama Horizonte Jazz. Es el director de Horizonte Jazz. Pido un aplauso, por favor, a este gran amigo. Gracias, Betuco. Pero no quiero que se termine la emoción de esta noche sin volver a subrayar la presencia aquí de músicos extraordinarios. Primero, la gran orquesta que ustedes tienen, la gran orquesta del Festival de las Artes de Sinaloa, que es realmente un orgullo para ustedes y para nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, porque se necesitan dos para pelear. Entonces, vamos a cerrar con un número que estoy tratando de mostrar todas mis influencias, todos mis amores. Incluye mi familia americana, mi familia japonesa, mi familia mexicana, mi familia polaca, ucraniana, americana, mexicana. De todo lo que se me olvide, esto incluye mis enseñanzas clásicas. No estudié guitarra clásica porque tengo un dedo roto, pero sí trato de escribir algo de música. Y qué mejor vehículo que una cosa así, como está tan grande, tan magna, con una orquesta como la Osla. Un aplauso para la Osla, por favor. Pues este tema se llama Mis influencias, mis amores. Y como mi amor es yukito, japonesa, empieza con un motivo japonés. Mis amores, mis amores. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!